...periodistas, porque no tienen periodistas que trabajen. Yo miré esto y dije, esto será una broma, es en serio, no sé si tenemos ahí el anuncio. Si desea trabajar en Granma, esta es la oportunidad. Nuestro diario pone a disposición de sus interesados las siguientes ofertas laborales y creo que no es solo para repartir periódicos, no, es para trabajar como periodistas, no sé si... No, son varias posiciones, yo estuve viendo, el artículo llama la atención porque le da continuidad a esa misma convocatoria que hizo Cibercuba, no, Cuba Debate. Cuba Debate estaba buscando columnistas para mantener ahí ese barraje ideológico que ellos lanzan. Pero ya Granma, fíjate qué interesante es, está presentando síntomas de que se están agotando los periodistas y las personas que quieran publicitar las erróneas medidas económicas y políticas del gobierno. Bueno, antes Granma tomaba muchachos ya preseleccionados de los últimos años de periodismo y sin embargo, en ese artículo que estás viendo allí, están ofreciendo posiciones de fotorreporteros, de especialistas en archivo, de marketeador, de analistas... Pero no de... No, sí, sí, pero de columnistas. De columnistas, ¿no? Incluso hubo dos o tres personas que entraron y ofrecieron su servicio y le están dando un teléfono para que llamen. Pero es grave que, para ellos, en el orden ideológico, que ese periódico que se sostenía de una tubería de graduados de la facultad de periodismo esté pidiendo plazas. Y recordarás tú que en una oportunidad, Díaz Canel tuvo un discurso, que es un video que se filtró, entre comillas, que no era más que una medida de la seguridad del Estado, amenazando al diario digital Oncuba, de Hugo Cancio, donde los periodistas se estaban yendo de juventud rebelde y de granma porque allí les pagaban en dólares. Ahí empezaron los primeros síntomas de que a los jóvenes periodistas les daba ya vergüenza publicitar una dictadura. Y eso es lo que ha ocurrido. Tú puedes entrar a las redes sociales y ver la cantidad de artistas significativamente importantes para otra generación que ha quedado atrás que han participado en novelas importantes o que eran locutores de cadenas nacionales o de noticieros y que están aquí en Miami en estos momentos. No son uno ni dos. Una emigración masiva de periodistas. Sí, son muchos. Y eso es que es una carrera bastante ideologizada y bastante politizada. Pero ¿qué remedio tiene un recién graduado que no se va a trabajar en periódicos estatales para estrenar las habilidades que adquirieron? Y tan pronto entran allí y ven que no se pueden desarrollar, lo que hacen es emigrar. Y eso es lo que está mostrando Granma hoy en primera página. Y era muy selectiva, al menos en mi época. Para estudiarla, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista, en mi año había que ser militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Quiere decir, y eso se ha ido aflojando porque precisamente la gente no quiere participar. Muchos periodistas ahora que además descubren qué vas a hacer. Y se van a las redes sociales, hacen su canal. Porque te conviertes en cómplice del régimen cuando le haces la propaganda. Es un rechazo político ideológico a trabajar en un medio como ese, que es un livelo completamente político. Aquí no se trata de salario ni de posición. Se trata de una demostración clara de que la juventud cubana no quiere ser partícipe de un discurso que está agotado. Y de eso se trata. Son los periodistas normales. El director del canal Coavision estaba viendo que... Ahí está, desertó en México. Y ese está gordito, se le estaba pasando hambre. Tiene una posición buena, pero mira, es que se agotan y entran en una contradicción con los propios familiares y los amigos. Y cuando salen de hacer un programa de eso, como La Mesa Redonda, por ejemplo, se topan de cara con una realidad que los agota, que es que no hay agua en su casa, de que hay unos apagones de más de 12 horas, de que los propios familiares le piden que haga algún negocio, que haga algo, porque no pueden seguir viviendo así. Y esa es la realidad. Ah, en Cuba Debate parece que también... Convocatoria de empleo para periodistas en Cuba Debate también. También en Cuba Debate. Pero ven acá, si antes ellos se daban el lujo de que no les permitían estudiar periodismo... Yo recuerdo que llegaba a lo mejor una plaza para estudiantes preuniversitarios, era como muy selectivo, y ahora les faltan periodistas. Y allí, en Cuba Debate, ellos pagan columnistas extranjeros, mexicanos, uruguayos, comunistas argentinos. Yo sí he visto eso que hay, y sobre todo son los más perros de todos. Y los que viven aquí, per tierra, que son abogados de la causa Niño de Leán. Están, no, pero unos ahí que tienen una cosa que dice, Cuba contesta, o qué sé yo, y que son, yo siento, acentos españoles, etcétera, que son los más arrastrados, los más perros, la verdad. A ver, vamos a leer, me dice que lea el anuncio, ¿qué dice el anuncio? Cuba Debate, ¿eres un periodista apasionado y con talento en el ámbito digital? Esta es tu oportunidad de unirte a nuestro equipo de Cuba Debate. Estamos buscando periodistas, editores web, altamente motivados y comprometidos con la actualidad nacional e internacional. Si tienes un dominio sólido de la edición web, el trabajo periodístico de los efectivos de las reglas sociales, te invitamos a postularte, graduado de periodismo, o de otra especialidad de nivel superior con vocación periodística. Eso debe ser que puede ser filología, literatura, me imagino. Conocimiento de la actualidad nacional e internacional, habilidades en la redacción, dominio de la edición web y habilidades en redes sociales, residir en La Habana. No tenemos corresponsabilidad en provincia. O sea, Cuba Debate no tiene corresponsabilidad. Aunque sí varios colaboran. Graduado de nivel superior, haber cumplido servicio social. ofrecemos salario, 5.060 pesos. No sé, más pago de estimulación mensual. ¿A cuánto está el cambio ahora? Pues hay una inflación tremenda en Cuba. Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Trabajo en un entorno. Mira, le estamos haciendo aquí la propaganda, Granma. A lo mejor hay gente de aquí. Tanto... Ajá, ajá, conexión a internet. Aquí en Miami que hay un montón de chivatones, a lo mejor va y se presta el paso. 20 dólares mensuales. 20 dólares mensuales. 20 dólares mensuales. Al cambio, 50 aproximadamente. ¿Y alcanza eso en Cuba? Para nada. ¿No? Para nada. Ok. Bueno, nada. ¿Te entusiasma? Vamos. Nada, no es que quiera voy a burlarme de la situación de los cuadriotas ni nada por el estilo. No es mi intención. Estoy seguro que la tuya tampoco. El que es risible es el régimen, ¿no? Y además, tengo por ahí una foto. Yo no sé si la logramos subir, que me mandaron unos amigos desde Pinar del Río, que me explican, no hay gasolina. Dice, el transporte interprovincial prácticamente no existe. Entre pueblo y pueblo, por ejemplo, esa gente que está en Pinar del Río, me mandaron una foto de que están a puro caballo. Ir a Viñales, ir a cualquier lado, es totalmente imposible. Y en La Habana, que están privilegiados lo que hay de rutas de barrio en barrio. Nada más. Hay una virtual paralización del transporte en Cuba por falta de combustible y de vergüenza, ¿no? Que también de las dos cosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.